hola amigos hoy les voy a enseñar a preparar una de mis recetas favoritas de mis golosinas favoritas vamos a hacer bolos de naranjillas olulos les voy a enseñar esta receta como siempre les enseño mis recetas de bolos así cremositas con pocos ingredientes ideal para un emprendimiento cuando yo sé que muchos ya utilizan mis recetas para emprender y esta va a ser una receta de emprendimiento sin más empecemos con los ingredientes yo voy a utilizar un litro de leche una taza de naranjillas maduras una ramita de canela dos cucharadas de leche en polvo una taza de azúcar las funditas para los bolos tres cucharadas de fécula de maíz o maicena este es el truquito por cada litro de leche son tres cucharadas de maicena de esta forma usted no va a usar crema de leche y una taza de agua bueno entonces empezaremos poniendo a hervir la leche con una ramita de canela y dejemos que la canela empiece a soltar su aroma y su sabor mientras tanto prepararemos la mezcla en un bol pondremos la maicena la taza de azúcar usted si es para su casa puede usar leche condensada y ya no va a usar leche en polvo ni azúcar yo voy a poner azúcar porque es para un emprendimiento la misma cantidad de azúcar que de agua una taza de agua una taza de azúcar y dos cucharaditas de leche en polvo este le va a dar un sabor más concentrado a su gol ahora ya tenemos nuestra mezcla y vamos a sacar una taza de pulpa la vamos a reservar cuando la leche ya haya hervido aquí vamos a poner nuestra mezcla vamos a poner mientras la estamos cocinando vaya moviéndola de vez en cuando para que no se le pegue en el fondo porque la maicena se le podría pegar la maicena se cocina en tres minutos pero cuando empiece a hervir contaremos cinco minutos para que se cocine bien miren aquí ya ha hervido y les voy a enseñar el punto para un litro de leche recuerden son tres cucharadas de maicena ahora vamos a retirar la canela y dejemos que esta preparación se enfríe tiene que estar ciento por ciento fría y así ha quedado de espesita cuando esto se enfríe se va a pesar un poquito más luego aquí ya la tenemos fría vamos a licuarla con la naranjilla la taza de naranjillas acá nosotros le decimos naranjillas pero en otros países esto es lulo porque vamos a poner la fruta cruda lo vamos a licuar aquí porque la fruta cruda o así sin cocinar va a dar un sabor más intenso entonces nosotros buscamos que se sienta el sabor de la fruta en este caso de la naranjilla por eso la vamos a añadir así cruda no cocida licuamos bien y vamos a pasar por un colador para quitarles las semillitas miren esto queda así cremosito se llena bastante de espuma porque lo estamos licuando si usted tiene tiempo espere a que esa espuma se baje ponga toda la preparación y acá esto si va a aumentar bastante miren que tenemos un litro de leche si usted quiere darle un color bonito si es para la venta entonces le recomiendo que le ponga un poquito de colorante amarillo colorante vegetal para pasteles para repostería sólo un poquito para que tome un color así bonito no es que lo va a dejar amarillo no hay pero es opcional como yo siempre les digo la comida entra por los ojos y si usted va a emprender entonces que sea algo bonito cuando la mezcla ya esté fría va a tomar un embudo las bolsitas pero no hasta arriba vamos a dejar espacio para poder amarrar con facilidad miren que con estos embudos uno trabaja rápido no ensucia nada y se trabaja mejor apriete bien ahí abajo no deje aire y amar aunque esta preparación tiene un poquito de aire porque está licuada y así vamos a llenar todas las bolsitas para los bolos miren que quedan muy bonitos el color no es demasiado intenso es un color bajito bajito si usted quiere hacer mayor cantidad entonces tiene que duplicar o triplicar los ingredientes acá les estoy dando un ejemplo cuánto sale y cuánto se utiliza para un litro de leche y si usted de pronto no quiere hacer los bolos quiere hacer las paletas de helado o los helados les voy a enseñar acá también algo más con esta misma preparación usted puede hacer los bolitos y puede hacer los helados y miren que es exactamente la misma cantidad que usted va a usar para un bolo es la misma cantidad que usted va a utilizar para una paleta o para un helado miren vamos a comprobar esto y es exactamente la misma cantidad pero yo les recomiendo que usted haga los bolitos porque con los bolitos se trabajan mejor son apilables usted lo puede puede hacer los bolitos y utilizar su propia nevera su propio congelador no tiene que comprar un congelador para emprender pero de todas formas vamos a hacer un par de heladitos le ponemos los palitos para que ustedes vean cómo van a quedar al final bueno y ahora vamos a terminar de llenar toda esta preparación y vamos a contar cuántos nos han salido miren aquí a mí me salieron 17 bolos y dos helados o sea nos han salido 19 entre bolos y helados es bien rendidora esta receta ahora los vamos a congelar como yo les decía cuando nosotros hacemos los bolos los podemos apilar en un recipiente en cualquier hasta los podemos poner en una bolsa grande plástica y es más fácil pero con los helados no porque aparte de que no se los pueden apilar usted tiene que cubrirlos miren que aquí no entra porque esto tiene una tapa así que los voy a congelar aquí y a los helados les he puesto papel de aluminio para que no tomen el sabor de mi congelador bueno entonces ahora si los tenemos listos y estos quedaron hermosos miren este color que quedó bonito no está demasiado amarillo si parece el color de la preparación que hemos hecho que es la naranjilla con leche y vamos a revisar primero un helado para que vean lo hermoso que queda realmente son hermosos pero si usted de pronto quiere emprender con los helados luego de que ya estén congelados los puede poner en bolsitas y los puede apilar porque así hacen muchas personas cuando hacen helados dejan que se congelen y los apilan luego así miren que quedaron muy muy bonitos pero ya esto es cuestión de gusto bueno a mí me encantan los bolitos y vamos a partir un bolo noten como entre el cuchillo con suavidad parece que estuviese partiendo mantequilla están suavecitos cremositos sin necesidad de usar leche condensada ni crema de leche ahora si usted de pronto no quiere usar naranjillas o no tiene naranjilla puede usar cualquier otras frutas como moras como fresas guayabas pero le recomiendo que ponga la fruta así como la hemos puesto acá porque el sabor es intenso es fuerte es agradable bueno amigos espero y les haya servido esta receta para emprender o para su casa hasta pronto ha sido un gusto bye bye qué delicia de helados amigos a mí me encantó bye bye